¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunos instrumentos financieros y ver las oportunidades que podríamos tener para esta semana. Aquí tenemos el DAO. El DAO tuvo un movimiento alcista después de que se abrió las operaciones del gobierno en Estados Unidos, pero desde entonces ha tenido un movimiento de rango durante varios días, por lo que no vemos ninguna oportunidad por el momento a corto plazo. Vemos también, aparte del movimiento de rango, que los rangos de las velas son pequeños y el volumen también ha ido disminuyendo. Eso lo vemos en el NASDAQ, DAO y el S&P 500. Nótese que el petróleo crudo tiene el mismo patrón. Ha estado siguiendo o se ha visto una correlación entre los índices y el petróleo crudo. Es importante seguir viendo esta correlación mientras se mantenga para ver si se dispara el precio en uno de ellos. Primero podemos esperar señales de entrada del trade en el otro. Ya sea si se dispara primero en los índices americanos, podemos buscar las señales en el petróleo crudo o antes de la noticia del petróleo crudo o viceversa. El oro estábamos esperando una corrección para un trade. Dicha corrección no la tuvimos. Una característica de este instrumento financiero es cuando tiene un rompimiento de niveles importantes como aquí. Tuvimos un pequeño rompimiento falso aquí con esta vela martillo invertida. Pero cuando finalmente se rompió con más éxito, con este mayor volumen, la vela cerrando más cerca de los niveles altos, pues que tuvimos un movimiento alcista, un movimiento de rango, no hay mucha corrección y tenemos una continuación alcista. Esta es una característica del oro. Y aquí se pueden usar ciertas técnicas de rompimiento con éxito, siempre y cuando se esté dispuesto, como en todo sistema, a que va a haber algunas pérdidas. Pero ese es uno de los pocos instrumentos en el que algunas técnicas de rompimiento se pueden utilizar, ya que tiene esa característica. Plata por su parte dio una corrección mayor. La corrección llegó hasta la media móvil de 200 periodos y aquí tenemos claramente un doble suelo, una doble U, que nos hubiera dado la oportunidad de entrar, si ya no hemos estado atentos, es de lo que habíamos hablado la semana pasada. Y aquí después de esta vela alcista, era la entrada, para aprovechar el movimiento alcista. El nivel de soporte es fuerte, es la media móvil de 200 periodos en la gráfica diaria, después había que buscar la entrada en un marco temporal menor, como el que tenemos aquí en la gráfica de 4 horas, o incluso de una hora donde tenemos un doble suelo, con una clara divergencia positiva. Positiva, incluso lo podemos ver en el MACD, con una divergencia doble. ¿A qué me refiero con la divergencia doble? No solo el histograma del MACD tiene la divergencia, sino las medias móviles del MACD también. Se conoce como una divergencia doble, es más fuerte, y aquí teníamos la entrada para aprovechar este movimiento que hemos tenido. En la plata, en el oro definitivamente no tuvimos una entrada, y de esto fue exactamente lo que hablábamos y los niveles que hablábamos posibles para un trade la semana pasada. En el caso de las divisas, tenemos movimientos de rango casi en todas ellas, el australiano, el canadiense, el euro, por algunos días, incluso el yen japonés. El peso mexicano ya también está mostrando señales de debilidad de este movimiento alcista. Hay que esperar una señal más fuerte con volumen, si se cumple un doble techo con divergencia negativa, para un posible trade de corrección, claro que tomaríamos el trade en un marco temporal, o lo sincronizaríamos con un marco temporal más pequeño. La libra esterreina también ha tenido un movimiento interesante. Noten que cuando tuvimos la votación, la vez pasada, lo único que se hizo en el mercado es un par de sacudidas, uno aquí, y otro en el voto de confidencia. Para la primer ministro, viene y sacude estos niveles bajos de estas velas, esta aguja, y tiene un movimiento alcista. El movimiento ya llegó a niveles importantes donde, históricamente, ha habido fuerte venta alrededor de estos niveles. La noticia de hoy también, de la votación, dio como origen este fuerte movimiento bajista, y la cantidad de volumen es grande, y tenemos un patrón de reversa en tres velas, sobre la media móvil de 200 periodos de la gráfica diaria. Tenemos una convergencia, todos indicando hacia un movimiento bajista. Tenemos un trade no seguro, pero sí de alta probabilidad, si buscamos un trade en venta corta, a corto plazo. En las siguientes sesiones, una señal de debilidad bajista, gráfica de 15 minutos, o una hora, nos puede dar todavía una mejor entrada, para los traders que tienen más riesgo, o si quisiéramos entrar en una posición, con un perfil de riesgo mayor, podríamos entrar con una porción ahorita, el stop tiene que estar acá, y si hay alguna corrección y una nueva señal, entrar con la otra porción. Son de las pocas oportunidades que hemos visto hasta ahorita. Tenemos esta semana, la noticia de tasa de interés para Estados Unidos, y Junta de la Reserva Federal. Y también esta semana tenemos la importante noticia de nóminas no agrícolas. Para los trades que podamos proyectar, es importante estar al pendiente de esas noticias, porque es cuando podemos ver los cambios, las sacudidas, si están en la dirección que queremos tomar el trade, podemos aprovechar un punto fuerte ahí para entrar en el trade. Por otro lado, claro que este trade de la libra esterlina, que lo analizamos aquí con el volumen en el exchange centralizado de futuros, lo podemos realizar en el par de Forex. Es exactamente la misma gráfica, solo con volumen en un exchange centralizado. Y sabemos que el par de Forex, libra esterlina, dólar americano, tiene como contradivisa el dólar americano. Entonces, esas importantes noticias del dólar americano, en las próximas sesiones, si nos dan una señal que sea positiva para el dólar americano, en este caso negativa para la libra esterlina, como se está proyectando, nos puede dar también una entrada de alta probabilidad. Y eso es lo que tenemos para el inicio de esta semana.